los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? Jesús Rodríguez, amables amigos, con el gusto de saludarlos, y con sonrisa de viernes, qué placer poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana y de cara al fin de semana, lo que tenemos preparado en cuanto a agenda, y ya sí, en esta tercera hora, y qué bueno que cierran semana con nosotros, recordar que si para este, para estos días, para este fin de semana, ustedes tienen planeado realizar algún tipo de calistecnia, algún tipo de actividad física, senderismo, sobre todo, esto es muy importante, si van a salir a la campiña victorense, a la zona centro de nuestra entidad, pues es importante siempre hacerlo con las medidas de seguridad, que para empezar en el equipamiento, esto es muy importante, el equipamiento que utilicemos sea el adecuado, también ir acompañados, nunca hacer senderismo solo, ni tampoco salir a andar en bicicleta, a rodar, como se dice, solos, hay que ir acompañado por lo menos de una persona más, esto por cuestiones incluso hasta de salud, alguna situación que desafortunadamente se pudiera llegar a presentar, tener alguien que nos auxilie, y procurar siempre, bueno, pues estar comunicados de alguna otra manera, aunque sabemos que nos hacemos senderismo, que pues prácticamente cuando ya nos adentramos en la zona de la sierra, sobre todo en la zona de los troncones, por allá por el salto del tigre, la posita y demás, ya no hay señal, como se dice, de celular, pero bueno, pues lo importante es siempre ir acompañados y rehidratarse en cada, en cada, en cada parada, en cada momento que se requiera, para evitar golpes de calor, y que esto genere alguna situación que en infortunio provoque, pues que tengamos que ser rescatados, y son lugares muy complicados de acceder. Bien, pues vamos con la información de este fin de semana con sonrisa de viernes, vamos con la NFL, estamos en la última semana ya de la pretemporada, y los Atlanta Falcons van a enfrentar a los Jaguars, esto el día de hoy, Buccaneers estarán contra el equipo de los Dolphins, Raiders de Las Vegas contra los 49ers de San Francisco, Eagles de Filadelfia, y estos partidos ya serán el día de mañana, o sea, hoy hay tres nada más, Eagles de Filadelfia contra los Minnesota Vikings, los Green Bay Packers contra los Ravens de Baltimore, los Detroit Lions contra Pittsburgh Steelers, también en actividad sabatina, los Texans van a enfrentar a los Rams de Los Ángeles, esto en el Energy Field de la ciudad de Houston, los Bills de Búfalos serán locales ante Carolina Panthers, los Dallas Cowboys en Arlington, serán locales también ante los Chargers, los Jets de New York van contra los Giants, todo esto en sábado, solamente se quedan dos partidos para el domingo, pero bueno, todavía en actividad sabatina para mañana, si a los Seahawks contra los Cleveland Browns, los Saints de Nueva Orleans contra los Tennessee Titans, y el domingo, Broncos de Denver contra el equipo de Cardinals de Arizona, y los Commanders de Washington reciben a los Pats de New England, así que es un duelo prácticamente, vamos a decirlo, regional del noreste de los Estados Unidos. Vamos con información de la liga de expansión, la continuación de lo que viene para este fin de semana dentro de la actividad de la jornada número cinco, ayer jugó el corre contra Zelaya, bueno, pues entonces el día de hoy, Mineros de Zacatecas recibirá a los coletes de Tlaxcala, Atlético La Paz va a enfrentar al equipo de Venados de Yucatán, dos partidos hoy solamente, diecinueve y veintiuno horas respectivamente, para el día de mañana en actividad sabatina, dos encuentros más, Cancún FC recibe al equipo de Tampico, eso será a las diecisiete horas, y a las veintiuna horas también el día de mañana en el estadio Carlos González y González, el equipo del Tapatío visitará a los Dorados de Sinaloa, para lo que se refiere al partido del domingo que abre la actividad ya del cierre de esta jornada número cinco, será a las doce del mediodía, en los Santos de Jalisco, Tepatitlán recibe a los Potros de Hierro del Atlante, y cerrará a la Iberíges en el estadio del Instituto Tecnológico Oaxaqueño, a las dieciséis horas ante el Atlético Morelia. La Liga MX Femenil también verá actividad, esto será a partir de mañana, la jornada número siete, ya sí, las siete se juega con la espuma recibiendo a Puebla al mediodía, y también el sábado las cañoneras de Mazatlán contra Gallos Blancos Femenil. Para el domingo se jugarán un total de tres partidos, tres encuentros, Atlético San Luis Femenil contra las Tuzas del Pachuca, las guerreras del Santos contra las Amazonas de Tigres, y las bravas de Juárez reciben a las choras de Tijuana, así las cosas para el próximo lunes, cerrará esta actividad con un total de cuatro encuentros, es la jornada número siete de la Liga MX Femenil, las centellas de Necaxa recibiendo a las rojinegras del Atlas, rayadas del Monterrey contra las diolas rojas del Toluca, esmeraldas de León contra las Islas del América, las chivas rayadas del Guadalajara recibirán a la máquina celeste de Cruz Azul. Ya arrancó desde la semana pasada la Liga de España, y bueno, ya vamos a tener la jornada número dos, amables amigos, y bueno, pues también con sonrisa de viernes, vamos con las Ligas Europeas, esta este fin de semana, Celta de Vigo va a estar enfrentando al Valencia, también el Sevilla contra el Villarreal, estos partidos son el día de hoy, para lo que se refiere a la actividad de esta fecha número dos, once de la mañana y una treinta de la tarde, para mañana Osasuna contra el Mallorca, Barcelona en el No Camp Spotify, Spotify No Camp estará recibiendo al Athletic de Bilbao, el español estará enfrentando a la Real Sociedad, Getafe contra Rayo Vallecano, estos partidos ya son a mediodía, Real Madrid estará el domingo a las nueve de la mañana, muy temprano recibiendo al Valladolid, y el Leganés contra el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas el domingo también, pero a las once de la mañana, quince minutos después arrancará el partido entre el Alavés y el Betis, y los colchoneros en el Wanda estarán siendo locales ante el equipo del Girona, son los partidos programados de la jornada número dos de la Liga de España, que arrancó bien la semana pasada, vamos con el Béisbol de Grandes Ligas, estamos ya en pleno mes de agosto, casi concluyendo, y vendrá a la vuelta de la esquina, tenemos ya ya prácticamente el último mes de actividad, se está yendo como agua, volando esta temporada, y todavía hay mucho que definir en muchas de las divisiones, sobre todo en la de la Liga Americana, pero bueno, en cuanto a la agenda para el día de hoy, los Pirates de Pittsburgh van a enfrentar a los Reds de Cincinnati, cuatro cuarenta de la tarde, los Orioles de Baltimore en Camden Yards, estarán enfrentando a los Astros de Houston, buen duelo, cada vez que van los Astros a Camden Yards, se regodean con palos de vuelta, entonces vamos a ver si la ofensiva del equipo de Joe Espada se destapa también el día de hoy, los Yankees se estarán enfrentando a los Rockies de Colorado en el Yankee Stadium, y estos partidos ya son más tarde, Blue Jays contra los Ángeles de Los Ángeles, Guardians reciben a los Rangers de Texas, los actuales campeones del Béisbol de Grandes Ligas, que están teniendo una temporada muy difícil, similar a lo que sucedió con Washington, no podemos dejar de lado el hecho de que si bien hay aficionados porque la cercanía regionalmente con la ciudad de Dallas, Fort Worth, y donde está ahí el parque de pelota, el Globe Life Field, en Arlington, entre estas dos ciudades, hay muchos aficionados a los Rangers, pero vaya, batallaron mucho para llegar a ganar una serie mundial, pero hasta ahí se quedó, ahora están muy atrás en la división este de la liga americana, buscando pues ya prácticamente nada, a menos de que suceda una debaque en el último mes con Astros y con el equipo de los Mariners, que me parece muy difícil, bueno, los Red Sox estarán en el Fenway Park recibiendo a los Divacs, 5-10 de la tarde, la mayoría de los partidos se juegan más o menos a esta hora, 5-10, otro a las 5-10 es Marlins, en su parque de pelota en Miami, reciben a los Cubs, mientras que los Graves se enfrentarán a los Nationals de Washington, ahora sí ya, a las 18 horas con 10 minutos, los Minnesota Twins contra los Cardinals, White Sox estarán enfrentando a los Detroit Tigers, Royals contra Phillies, y los Athletics de Oakland, contra los Milwaukee Brewers. En información de la Liga Nacional de Donocesto Profesional, hay actividad dentro de esta temporada, 2024, y corre Tamaulipas, hoy, por eso tenemos una cita, en el multidisciplinario, recibe a las abejas de Guanajuato, este partido será a las 19 horas, repito, en el multi, y complementa la acción de el calor de Cancún contra halcones, lobos plateados contra halcones rojos, plateros de Fresnillo contra el Santos de San Luis, Dorados contra Diablos Rojos, Freseros recibe a los soles de Mexicali, Mineros estará enfrentando en casa, en Zacatecas, a la Fuerza Regia, y Panteras de Aguascalientes, en el Auditorio Hermanos Carrión, recibirá a los Astros de Jalisco. En cuanto a la continuación de la actividad, del equipo que dirige el coach Luis Ángel García Sevilla, bueno, pues corre Tamaulipas, estará el día de mañana también, a las 19 horas, con una cita para los aficionados, para acudir al multi, en el segundo de la serie, ante las abejas de Guanajuato, y también continuarán, bueno, pues el resto de las diferentes series que arrancarán el día de hoy, mañana, o sea, hoy y mañana, 19 horas al multi, corre Tamaulipas contra abejas en esta serie. Vamos con información de la Premier League, tenemos todavía tiempo para hablar del fútbol inglés, también la jornada número dos, de hecho, los partidos van a jugar entre sábado y domingo, no hay encuentros todavía, programas para lunes, regularmente se juegan algunos encuentros en lunes, el Bryson va a enfrentar al equipo del Manchester United, Tottenham contra Everton, Crystal Palace contra el West Ham United, Southampton contra el Northampton Forest, Fulham contra el Manchester City, el Manchester City estará recibiendo al Ipswich, uno de los equipos que ascendió de la segunda división, y vaya, ahí sí hay, ahí sí hay ascenso y descenso, Aston Villa contra el Arsenal, los Gunners, todos los partidos en sábado, y el domingo solamente tres, el Bombermouth contra el Newcastle, el Wolverhampton recibe al Chelsea, y el Liverpool estará enfrentando al equipo del Brentford. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva, en este segundo bloque, es momento de ir a una pausa comercial, tenemos mensajes, y regresaremos con sonrisa de viernes, para continuar con más de ORT Noticias con Jesús Rodríguez, que tenga un excelente fin de semana, buenos días. Llegó el gran verano Chevrolet, por eso a nuestras mejores ofertas no les dimos vacaciones, que no se te escapen, acude a tu distribuidor Chevrolet más cercano, y aprovecha la oportunidad de estrenar con bonos de hasta 120 mil pesos, más meses sin intereses, y un año de seguro gratis. Ya lo sabes, si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en www.chevrolet.mx ¿Te parece justo que